Cronos me ha preguntado, que se expresó mal, el tema del cursor este, ¿no? Dices tú que está muy bonito. Vale, esto es propio de Terminology, ¿vale? De la terminal de Enlightenment que se llama Terminology, ¿vale? Era una cosa que no... Pensaba que me estabas diciendo lo de los directorios y era eso. Es propio de la terminal, no he hecho ninguna configuración adicional ni nada, sino que la propia terminal pues tiene esa característica, ¿vale? ¿Vale? Néstor, por la parte de que se ve mal, lo comenté el primer día, pero bueno, supongo que a lo mejor no estuviste el primer día. La característica de YouTube, la calidad del vídeo, si lo subes a 720, ya se ve correctamente. De todas formas, cuando lo veas online, le puedes subir la calidad a 720 y ya lo verás bien en HD, ¿vale? Yeser, me dice cómo mover un directorio a otro. Pero, ¿vale? No hemos visto realmente todavía la gestión de ficheros, que la vamos a ver mañana, pero... porque esta pregunta digamos que sería para mañana, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer una primera avanzadilla, por así decirlo, que sería con el comando mv, ¿vale? Con el comando mv yo puedo coger un directorio, en este caso, pues puedo coger directorio 2, ¿vale? Bueno, un directorio que no sea root, por supuesto. Bueno, sí, directorio 2. Yo puedo coger directorio 2 y meterlo dentro de permisos 2, ¿vale? De esta forma. mv, directorio 2, permisos 2. Ya no tendría directorio 2 aquí y en permisos 2 estaría aquí, ¿vale? El directorio 2. Pero no os preocupéis que esto lo vamos a ver mañana. Lo he explicado así muy rápidamente para que veáis cómo se hace con el comando mv, que es capaz de mover este tipo de directorios, pero eso lo vamos a ver mañana, ¿vale? Con más tranquilidad, con más paciencia y vamos a ver un poco cómo se trabaja. Jonathan me pregunta que, bueno, indica que YouTube no quise abrir en ese momento. No te preocupes que mañana podrás verlo, ¿vale? Jeremías dice, entonces, para un directorio, ¿qué diferencia hay entre ejecución y lectura? La diferencia, digamos que viene relacionado. Un directorio, de forma inherente, debe tener el permiso de lectura y el permiso de ejecución para poder acceder a él, ¿vale? Entonces, si tú le pones el permiso de lectura y no le pones el permiso de ejecución, pues vas a poder leer el directorio, pero no vas a poder entrar en el directorio. ¿Qué quiere decir? Que, por regla general, los directorios en Linux van a tener esos dos permisos. Si tú no quieres que un usuario, o sea, que un usuario fuera de sistema, un grupo, pueda escribirte dentro de ese directorio, solamente tendrás los permisos de lectura para poder leer el directorio y de ejecución para poder entrar en el directorio. Vamos a hacer una pequeña provecilla. Me voy a bloquear como root. ¿Vale? Y esto es probar por probar. Estas son las cosas que a mí me gustan. Vamos a ver. Yo ahora voy a quitar el permiso de ejecución de otros a prueba. ¿Vale? Perfecto. Un momentito. Para terminar de hacer la prueba, vamos a hacer una cosita. Lo que he hecho ha sido, dentro del directorio de prueba, he establecido un fichero que se llame hola, ¿vale? Que tenga permiso de lectura para el usuario. Entonces, yo ahora, desde mi usuario, voy a hacer un ls a prueba. Me dice, si no tiene el permiso de ejecución, me dice que no se puede acceder al directorio porque tengo el permiso denegado. Pero, sin embargo, como tiene el permiso de lectura, puedo ver lo que hay dentro. ¿Vale? Como tengo el permiso de lectura para otros dentro de ese directorio, si te fijas, tengo el permiso de lectura, pero no tengo el de ejecución. Si yo le hago un ls al directorio con mi usuario, aunque no pueda ver correctamente toda la información, sí puedo ver los ficheros que hay ahí. Porque tengo el permiso de lectura, por lo menos. Puedo leer. Pero no puedo entrar. ¿Vale? No puedo entrar porque no tengo el permiso de ejecución. Si yo, sin embargo, le pongo el permiso de ejecución, ahora, con mi usuario, si hago un ls menos lha, aprueba, ya sí puedo ver lo que hay dentro y ya puedo entrar en el directorio. ¿Vale? Solamente como lectura. Es decir, no puedo modificar absolutamente nada que haya en este directorio. ¿Vale? Esa es la diferencia entre la ejecución y la lectura. Más tarde, ¿queda grabado? Vale. Vale, Matías. Pongo CD y me dice que no es un directorio o archivo. Pone CD a secas, ¿no? Así como estoy haciendo yo. Si yo pongo CD a secas y le doy al Enter, te dice eso. Te da un problema. Bueno, pues para eso tienen una solución que es poner CD y la virgulilla. La virgulilla sería un atajo a el home del usuario en cuestión. La virgulilla se hace con la tecla ALGR, recordad que es la tecla que está, el AL que está a la derecha del teclado, y el número 4. Si tú haces CD, virgulilla, te va a ir al home del usuario. ¿Vale? Prueba, Matías, a hacer eso. CD, espacio, virgulilla, que es ALGR y el número 4. ¿Vale? Vale, Reynaldo dice, para instalar un programa cualquiera en Linux, se realiza similar a Windows, recomendado hacerlo utilizando también. Vale. Esto, Reynaldo, lo vamos a ver el último día. Vamos a ver el día de... El último día vamos a ver un poco cómo sería la instalación de software en Linux y vamos a ver diferentes métodos de instalación de software. Es bastante más sencillo que en Windows, ¿vale? Ya que no tenemos que descargarnos de ninguna página web nada, ni absolutamente nada de eso. Vamos a verlo... Vamos a verlo un poquito más detenidamente. Vale, Beto, pues exactamente igual que le he comentado antes al otro compañero. Configuración de YouTube, el vídeo a 720 y ya se verá de forma nítida, ¿vale? Vale, diferencia entre sudo bash y sudo su. La vamos a ver mañana, ¿vale? Vamos a verla mañana. Lo voy a... Vamos a explicar eso mañana. Entonces, vamos a dejar las preguntas ahí. No las voy a responder porque mañana vamos a explicarlo de forma detenida, como qué es lo que es el comando su, cuál es el comando sudo y cuáles son las diferencias entre unas cosas y otras, ¿vale? Entonces, tanto Francisco como Joms, guardaros las preguntas y mañana me las volváis a formular cuando ya estemos en el punto del sub y las respondemos y las vemos tranquilamente, ¿vale? Vale, con sudo menos S. Vale, esto. Sudo menos I también. Todas estas cosas las vamos a ver. Al final, los guiones donde nos indica el permiso que querían decir. Exactamente, sí. Cuando vemos unos permisos, una serie de permisos, los guiones determinan la ausencia del permiso como tal, ¿vale? Como se especifican tres bloques, pues vamos a ver que el bloque, si tiene marcado el carácter rwx, pues significa que tiene el permiso a uno. Y si tiene un guión, es la ausencia del permiso. Es decir, si tiene la letra, el bit está establecido a uno, está activado o si tiene un guión, el bit está establecido a cero. Es decir, que no tiene el permiso. ¿Vale? ¿Cuál es el concepto de grupo en Linux? ¿Existen grupos predefinidos como en otros sistemas? ¿Algún ejemplo sencillo? Vale, Leonardo, pues te comento. El concepto de grupo en Linux viene a ser prácticamente un concepto de grupo de forma general. Un grupo, pues, es un conjunto, una organización lógica donde pueden albergarse diferentes usuarios y los permisos que se le asignan al grupo se le heredan a todos los usuarios que estén metidos dentro de ese grupo. Entonces, ¿existen grupos de sistemas? Efectivamente, existen grupos de sistemas. Ya veremos un poquito más adelante el tema de los usuarios, los tres tipos de usuarios que existen. Está el superusuario, están los usuarios de sistemas y están los usuarios normales, que son los usuarios que nosotros utilizamos. Los usuarios de sistemas, pues, son usuarios que son especiales para diferentes servicios, como, por ejemplo, que te digo yo, el servidor web Apache, por ejemplo, tiene un usuario que es 3W-Data en algunas distribuciones, en otras distribuciones se llama Apache, y es un usuario de sistemas que no tiene... La característica de esos usuarios es, normalmente, que no tienen una shell donde poder loguearse, es decir, que no te puedes loguear con ese usuario y que establecen permisos para el servicio concreto que van a utilizarse, ¿vale? Y también existen grupos de sistemas que también nos permiten realizar varias acciones. Esto se sale un poco del temario, pero, bueno, para que veáis esto hay un fichero que se llama etc.group, que está metido dentro de etc, que se llama group, que aquí nos define todos los grupos que existen en el sistema, tanto grupos de usuarios como grupos de sistema, ¿vale? Aquí tenemos, pues, el grupo de root, en el cual también un usuario podría estar metido dentro del grupo de root y ser superusuario, el grupo Diamond, Beam, Sys, ADM, en fin, hay un montón de grupos. De hecho, normalmente, cuando un usuario normal se crea en el sistema, se asocia a una serie de grupos para poder utilizar diferentes dispositivos. Mi usuario, por ejemplo, Innoto, está metido en el grupo CD-ROM, porque si no estuviera, no podría utilizar el CD-ROM del sistema. Está en el grupo de floppy, porque si tuviera una unidad de disquete, no podría utilizarla si no estuviera en el grupo. Si no estuviera en el grupo de audio, no podría utilizar el audio en Linux, ¿vale? Y así, en el grupo de vídeo exactamente igual, en fin. Hay algunos grupos que son pertenecientes al sistema que son útiles para diferentes elementos de hardware, también, del propio sistema, ¿vale? Incluso el Bluetooth también tiene un grupo propio, que si no lo metes al usuario dentro del grupo, pues no puedes utilizar los dispositivos de Bluetooth porque te faltan los permisos, ¿vale? Entonces, el concepto de grupo a nivel de administración de sistemas, pues sería como un valor de administración, es decir, una unidad lógica donde se albergan un montón de usuarios y a ese grupo se le da una identidad de permiso y esos permisos se heredan a los usuarios y además existen grupos predefinidos, que son grupos de sistemas, que nos permiten acceder o obtener permisos de diversos dispositivos de hardware que tengamos en la máquina, ¿vale? Pero como esto entra un poquito más en lo que sería administración avanzada, pues es un curso de iniciación a Linux, por eso no he querido entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero bueno, más o menos queda aclarada la duda. ¿Cuántas maneras puedo loguearme como root? Bueno, César, eso lo vamos a ver mañana, ¿vale? Se puede hacer con su, se puede hacer con su, se puede hacer de varias formas, ¿vale? Mañana lo vemos más detenidamente, vamos viendo todo este tipo de cositas. ¿Se puede heredar permisos? José Rivera, ¿vale? Los permisos, claro, se pueden heredar, por supuesto, podemos heredar permisos. Bueno, podemos cambiar los permisos de forma recursiva, heredarlos también, solo que necesitamos una cosa que no lo he explicado en el curso de Linux básico y que no lo quiero explicar, porque si no tendría que meterme un poquito en administración avanzada, que serían los permisos especiales bitSuite y bitSGit, ¿vale? Son dos permisos especiales, sobre todo el SGit, permite establecer un permiso especial que se le pone al directorio que hace que todos los ficheros que entren dentro de ese directorio heredan los permisos del directorio al que se le ha establecido ese bit especial, ¿vale? Pero, claro, eso es algo un poquito más avanzado, ¿vale? Vale, enseguida se escribe... Vale, te han hecho una aclaración. ¿Cuando cambias permiso siempre es sobre el grupo o cómo se modifican los permisos a la uner y al sistema? Vale, Cristian, pues cuando cambias los permisos los estoy cambiando dependiendo. Ya hemos visto... A ver, te cuento. Para cambiar los permisos hay dos formas, ¿vale? Está el formato octal, como te he comentado antes, pues está el formato simbólico. El formato octal nos permite los tres valores, estos tres valores de aquí, el 644 este, el primer valor representaría el código octal del usuario, el segundo valor el código octal del grupo y el tercer valor el código octal de others, de todo el sistema, ¿vale? Entonces, el 6, recuerda que lo he explicado antes, el 6 sería permiso de lectura y de escritura, ¿por qué? Por 2 elevado a 4 y 2 elevado a 2, que sumarían 6, ¿vale? Lectura y escritura. Entonces, para el usuario tendría R, W y nada. Después, el 4 sería para el grupo. El grupo tendría solamente lectura. R, nada, nada. Y después, para el sistema tendría también lo mismo. R, nada, nada. ¿Vale? Eso sería en formato octal. En modo simbólico, si tú lo que quieres cambiar es el permiso del usuario, en vez de poner el O, como he estado haciendo yo en los ejemplos antes, que he puesto other, que no sería para el grupo, que yo he puesto para el resto del sistema. Si lo quieres cambiar para el usuario, sería U. Al inicio tendrías que poner U, más el permiso que quieras o menos el permiso que quieras. ¿Vale? Si quieres cambiar el grupo, sería G. G más el permiso que quieras o menos el permiso. Y para others, pues sería O. Y si lo quieres cambiar para todos, sería A. ¿Vale? La letra A. Vale, creo que, más o menos. Cuando te pide un programa para instalar el CHModels por lo mismo, para poder hacer modificaciones u otra cosa. Bueno, cuando tú tienes... No entiendo muy bien la pregunta, Javier, pero bueno, más o menos creo que es. Cuando tú quieres instalar una aplicación o ejecutar una aplicación en Linux, si la aplicación en cuestión, lo que es el binario de arranque, no tiene el permiso de ejecución, tienes que utilizar el comando CHModels para darle el permiso de ejecución. Esto es algo muy habitual, sobre todo en aplicaciones que nos descargamos de Internet. Porque normalmente lo que nos descargamos de Internet viene en un formato comprimido. Nosotros lo descomprimimos. Y luego el ejecutable, cuando se descomprime por defecto, el ejecutable no trae el permiso de ejecución. No se puede descargar un comprimido ya con un permiso de ejecución dado. Entonces, lo que tenemos que hacer, una vez que nos descomprimimos el sistema, utilizar el comando CHMod para darle permiso de ejecución a ese ejecutable y tras eso ejecutarlo. Creo que eso es un poco lo que estabas diciendo. José, ¿le gustó la clase? Fíjame entender los permisos. Me alegro mucho que hayas podido entenderlo. Vamos a ver, una consulta. ¿Podemos modificar los permisos a varias carpetas a la vez? A varias carpetas diferentes, dices, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba. Esto es una cosa muy sencillita. Haciendo pruebas, uno es como aprender. Vale, vamos a ver. Vamos a cambiar los permisos. Vamos a poner 750. Y vamos a ver si apunto directorio 1 y apunto oculto. Y comprobamos ahora, punto directorio 1 y punto oculto. Pues sí, efectivamente, Fernando, se puede cambiar a varios directorios, estableciendo un directorio detrás de otro. ¿Vale? Poniendo un directorio detrás de otro. Se pone el permiso, se pone un directorio detrás de otro y se pueden cambiar a varios permisos, a varias carpetas a la vez. ¿Vale? Hugo, ¿seguimos con el curso? Yo creo que sí. Excelente clase. Talleres de práctica. Vale. Y luego repasando material. Gracias. Vale. Muchas gracias, Marlux. Se pone a dos particiones destinadas a ser home. ¿Cómo es posible montarlas? A ver. Vale, César, mira, esta prefiero que me la pongas en los comentarios del curso, ¿vale? Porque digamos que tardaría un poquito en responderla y ya nos estamos colando de tiempo. Pónmela en los comentarios del curso, ¿vale? Y te la respondo en forma escrita, ¿vale? Me la desarrollas un poquito más y así soy capaz de verlo. Vale. El comando chmod más x, ¿qué significa el más? Es que el más que agrega el permiso. Lo hemos visto antes en la tabla, Cristian. Agrega el permiso. El código de cambio, el más, significa añadir. Añado, ejecución. ¿Vale? Chmod más x sería, estoy añadiendo la ejecución a un fichero. Vale, Orlando, pues pónmelo por escrito esta consulta, ¿vale? Te la respondo. Te la respondo en formato texto. ¿Vale? Vale, Cristian, lo he explicado hace un momento, se lo he explicado a un compañero tuyo. Lo del tema de los grupos, ¿vale? Cristian, eso lo vamos a ver mañana. El tema de sudo. José, vale, la distribución que estoy utilizando hoy es de bien, ¿vale? Estoy utilizando de bien. Vale. Mil millones de mensajes. ¿Cómo se cambian los permisos a dispositivos como una memoria USB? Pues exactamente igual, Francisco, que a cualquier otro fichero de Linux. Exactamente igual, de la misma forma, con los comandos chmod y los comandos chon. Solamente que apuntando al directorio del USB, ¿vale? Ten en cuenta que esto es importante. Ten en cuenta que el dispositivo USB debe de tener el sistema de fichero acorde a Linux. Porque si lo tienes en ETFS, por más que tú le quieras cambiar permiso, no te va a dejar. Tenemos sistemas de ficheros diferentes, con trabajos diferentes, ¿vale? Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Vale, lo del sudo bash lo vamos a ver mañana, Diego, así que no te preocupes. Quédate con la pregunta esta y mañana la descubrimos, ¿vale? Octal, efectivamente, es base 8. Ángel, lo que pasa es que yo digo el binario porque el binario, lo del binario es la representación del bit si está establecido a 1 o está establecido a 0. Eso es el binario, ¿vale? Y después el formato octal es la conversión que hago yo del 2 elevado a 4, ¿vale? Y el formato octal se representa con los tres valores. Vale, José, claro, yo, verás, esta es la última pregunta que respondo, ¿vale? Yo normalmente en mi trabajo suelo hacer una cosa. Cuando cambio de distribución, como tengo el home separado, ¡Uy! Me he convocado. Como tengo el home separado, lo que hago es que formateo el resto de las particiones y el home lo monto sin formatearlo. Y cuando instalo el usuario, pongo el mismo usuario que tenía en el home. Y así no me da problema los permisos y los propietarios y demás, ¿vale?